Tienes que hacerlo en la máquina de cliente Windows 10, ya, porque Foca es una herramienta que fue desarrollada por una empresa española que se llama LevenPath y es una herramienta de event testing que lo que hace es buscarte los metadatos de archivos que están en servidores y esos archivos quizás pueden estar ocultos y tú los puedes visualizar. Por ejemplo, cuando tú entras a un intranet, tú como parte de una organización puedes ver archivos privados, ¿cierto? Pero con Foca puedes entrar a sacar esos archivos y visualizarlos, sin ser parte de la empresa, organización. Entonces, como te digo, esta herramienta fue hecha para plataformas Windows, en el uso público, le creó esta empresa española de ciberseguridad y es una herramienta oficial para hacer auditoría, ¿cierto? Y tú, ¿qué decís con esto? ¿Sabes? Usted, señor de esta empresa, tiene estas fallas de seguridad porque estos archivos se ven, o están públicos y no deberían ser así, por ejemplo, y le entregas después tu informe. Entonces, para trabajar Foca, es bastante sencillo, de hecho por eso estoy haciendo como el video para que lo revisen después. Tienes que tener primero una máquina Windows, por eso tenemos una máquina virtual y en esta máquina virtual tienes que tener el software Foca. Este software Foca, tienes que copiarlo hacia la máquina virtual, es un ejecutable, no es instalable. Así que se descarga una carpeta, cuando tú lo bajes, donde viene la librería del software. Por ejemplo, acá yo la descargué y la tengo en la máquina Linux, en mi máquina anfitrión y debo pasarla a la máquina virtual, ¿cierto? Ahí está. Foca Pro. Y descomprimí. Y esta carpeta que se llama Foca Pro descomprimida, esta debo pasarla completa al equipo Windows, ¿cierto? Porque aquí no la puedo ejecutar. Perfecto. Entonces, ya teniéndola en la máquina Windows, tiene que estar en la carpeta del disco C, ahí. Esta es la carpeta, Foca Pro, ¿cierto? La descomprimí. Y adentro de Foca Pro, adentro de Foca Pro, hay tres directorios, que así viene esta aplicación, viene el Redmi, ahí te explica que la creo el Event Pad, que necesita, por ejemplo, un sistema operativo Windows para que corra, que necesita el Net Framework 3.5 Crystal Report, o sea, corre sobre máquinas Windows, ¿ya? Y de hecho, el portal de Foca ya no está, sino que el proyecto está en GitHub y tienen que bajarlo simplemente, y no está el sitio oficial. Esta empresa española lo sacó de su sitio y ya el proyecto no lo han trabajado hace un par de años, sino que está ahí disponible para que cada persona le haga las mejoras que encuentre necesarias, ¿ya? Entonces, el objetivo de Foca, incluso la sigla es Find Your Print Organization with Collect Archive. Es como, busque huellas de archivos que están ocultas en los servidores. Es como la, algo así como el objetivo, Foca. Ya. La ejecución es bastante sencilla. Dice, ejecute el archivo llamado foca.exe en una carpeta, tiene que estar ubicada dentro de tu máquina o equipo Windows, cree, tenga la librería necesaria, dice, tenga todos los frameworks instalados correctos. De hecho, cualquier día, el sistema operativo Windows 10 debería estar actualizado. Y diría, correcto. Y si no, cuando lo ejecute, te dice, instale el Net Framework. Y ahí mismo, pincha y te lo baja. Estando listo, se ejecuta la siguiente forma. Estoy en la carpeta RAISE, voy a Foca Pro, voy a la carpeta BIM, y ahí está el ejecutable. ¿Ya? Aquí, esta es toda la librería para que corra, y aquí mismo se guardan los archivos de búsqueda. Este es portable. O sea, yo me puedo llevar a esta carpeta y le dame la nuevamente en otro Windows. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Ya. Me abre el foca. Esta máquina yo la tengo conectada hacia internet porque voy a auditar unos sitios. De hecho, auditamos ya, hace un rato atrás, Inacap, por ejemplo. Y vimos unas pruebas por ahí, unos documentos que están ocultos. Y ahí está haciendo otro ejercicio de su compañero. Está auditando en empresas públicas por ahí, viendo que archivos hay ocultos. Y vamos a hacer, por ejemplo, una auditoría. Mira. ¿Cómo funciona? Una vez que ya tengo corriendo foca aquí, ya tengo todos los parches, frames corriendo, lo que le digo es crear un proyecto. Ahí es Project, para que tú lo hagas después. Esto está en un video que estoy haciendo por ti, tú lo voy a subir. Para que lo haga posteriormente. Creo un proyecto, le doy un nombre. Y quiero saber primero a qué empresa quiere auditar. Vamos a auditar Inacap. Ahora, lo que se audita es el dominio y los subdominios. ¿Qué son los subdominios? Son todos los sitios que van dentro de un sitio oficial. Por ejemplo, intranet.inacap.cl Sistema de notas.internet.cl Email.inacap.cl Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero auditar el proyecto Inacap. Pero quiero saber cómo se llama el dominio. Si no tengo claro cómo se llama el dominio, sé que es inacap.cl Pero si no lo supiese, me voy a alguna plataforma como inacap.cl donde yo consulto aquí por el dominio. Y le digo, ¿cómo se llama el dominio Inacap? Dime de vuelta. ¿Se llama? Inacap.cl Ah, entonces, esto es la organización que quiero auditar. Perfecto. Inacap.cl Voy nuevamente a foca. Acá. Y le voy a decir, quiero auditar el dominio Inacap.cl Y guardo este proyecto. Crear proyecto. Entonces, nombre proyecto. Y dominio. Crear. Ya, se guarda. Se guarda en el proyecto. Y ahora le digo, ¿qué tipo de documentos quiero auditar? Y cuando hablamos de auditar, es leer los metadatos también. Y ahí, por ejemplo, pincho todo, quiero auditarlo en todo. Y hay PDF, XLS, DOC, todo tipo de documentos. Ya. Todo tipo de documentos. Y le digo, search all. Y espera unos minutos. ¿Y qué empieza a hacer? Fíjate. El proyecto Inacap.cl Me va a empezar a buscar, aquí a la izquierda, los servidores o dominios que tiene. Y miren los dominios que empiezan a aparecer. Colabora con Inacap.cl, con Inacap.cl. Colabora el de la internet de los profesores, por ejemplo. Ya. Esto se demora unos minutos. Tienes que dejarlo que empiece a hacer la búsqueda completa. Hasta que aparezcan todos los subdominios. Están encontrando. Ahí está haciendo las búsquedas, ¿cierto? Las IP de los subdominios más los nombres de dominios que tiene la organización. También me puede auditar los roles de las máquinas. Mira, ahí apareció otro más. Los servicios que está prestando. Me dice que hay un servicio web y otro servidor web. Que es de tipo Internet Information Service. Mira. En Colabora con Inacap. Y tiene estos puertos 80. Ya. Entonces me está auditando. Todo lo que podría encontrar en esta plataforma. Después de un rato. Me dice la vulnerabilidad que puede presentar también. Pero lo interesante después de esto es que me va buscando metadatos. Que es lo que me interesaba a mí. Y esos metadatos son archivos. Estos documentos. Y datos que están dentro de esos documentos. Que lo explicamos en una clase de datos. Recuerda que podemos ver una foto. Dónde fue tomada. Coordenada. Y la gracia de esto es que podemos ver. Además de ello. La información oculta. Y archivos ocultos de nuestros servidores. Porque no son públicos o vistos a la luz pública. ¿Ya? Entonces ya me dice que lleva por ejemplo 92 metadatos. ¿Dónde lo sacó? De estos servidores. Del dominio Inacap. Y ahí encontró. Mira. Portales. Que se colabora. Sistema interno de gestión de notas. ¿Ya? Entonces voy ahora a ver los metadatos. Y el proceso que debo hacer ahora. Es que tengo los archivos que me buscó. Según el filtro. Y ahora debo analizar sus metadatos. Y luego de ellos. Puedo ver el archivo. Que es lo que tenía. Mira. Por ejemplo. Es que desde el 23. ¿Cierto? Por ahí su compañero encontró unos presupuestos. No sé. Encontró unos proyectos. De la DPI creo que está. ¿No? Mira. Entonces por ejemplo. No sé. Un Excel que dice algo como prueba. Una evaluación. De una carrera por ejemplo. No sé. Vamos a ver. Pautocotejo. Ah mira. Le digo. Primero analizar metadatos. El documento. Y lo está revisando. Y después que termine de analizar metadatos. Lo voy a bajar. De activo. Dice. Metadatos analizado. Y después. Lo descargo. Este es chico. ¿Ya? El tema está que mira. Una vez que tú lo descargas. En este caso. Como en esta máquina Windows. No tengo el OpenOffice. No tengo el Excel. Lo voy a bajar. Y lo voy a ver en otro computador. ¿Cierto? Lo voy a ver. Por ejemplo. La máquina Linux. Donde tengo el OpenOffice. ¿Ya? Pero aquí vemos el ejemplo. Así yo lo bajé para la otra máquina. Vamos a ver si lo tengo. Por ahí el archivo. Descargamos los metadatos. Una prueba. Como esto Excel no los tengo. No tengo el Excel instalado en la máquina virtual. Lo voy a llevar a la máquina Linux. Ahora en el link. Pero si tuviese el Excel. Lo podría abrir aquí mismo. Ahí está. Pauta Cotejo. La Pauta Cotejo. Es una revisión. De una prueba. Ahí está. Voy a verlo siempre. Una prueba. Es del área de ingeniería comercial. Ahí está el forza que la hizo. Administración y negocios. ¿Dónde está una prueba? Imagínate lo que puede ser esto. Lo estamos editando. Y esto es para poder presentarlo. Y decirle. ¿Sabe que usted tiene estos fallos de seguridad? Y estamos presentando información pública. Que no debería ser. Y estamos leyéndola. Pero piensa por otro lado. Esto. Alguien que no sepa. Un alumno. ¿Sabe que quiero tener una prueba de la carrera técnico de origen? Me puede vender la prueba número 4. O el examen. Y lo encuentro y lo se lo vendo. O sea, el riesgo que puede hacer. O en el caso de una empresa. Oye, encontraste un documento confidencial. Y lo puedes vender. O encontraste un archivo que tiene lista de correo o correo electrónico de clientes de una empresa. Información que tú le puedes vender por otro fin. Entonces, la herramienta, el objetivo es auditar. Pero tú le podrías dar otro fin, ¿cierto? Sí. Otro foco. Ahí como lo está haciendo es un compañero que está buscando otra información dentro de foca. Entonces, esto es foca. Te elijas. Estoy leyendo información de una intranet. Saqué archivos del instituto. Siendo que yo no soy parte, por ejemplo, de la intranet. No tengo cuenta. Y leí los metadatos y el archivo que me hacía interesante. De alguna forma. Mira. Ahora, vamos a otro dominio. Hacemos otro proyecto. Hacemos. Como lo está haciendo su compañero por allá. Quiero auditar. La policía de investigaciones. PDI. Veamos el nombre de dominio. Si es así. Esta. PDI Chile. Policía de investigaciones. Este dominio tengo que auditarlo, ¿cierto? PDI Chile. Voy a foca. Voy a foca. Vamos a hacer otro proyecto. Un nuevo proyecto. Vamos a llevar PDI. Domine Auditar. Domain Website. PDI Chile. PDI Chile. PDI Chile. Criado proyecto. Lo guardo. ¿Ya? Y le digo seleccionar todo tipo de documentación. Y ahí lo empiezo a buscar. Yo ahora estoy auditando PDI. A lo segundo van a empezar a aparecer los servidores de PDI. Los subdominios que tiene esta organización. Y me va a decir si efectivamente los servidores están en Chile, están en Amazon o en otro lugar. Y leer los metadatos que es lo que queríamos nosotros buscar inicialmente. Ahí tienen que esperar un ratito porque está haciendo búsqueda. Y mira lo que está leyendo. Formularios de contacto, ingresos, fallecimientos. O sea, cosas que tiene la PDI en forma oculta. Procedimientos. Que son parte de la internet de ellos que estamos leyendo. ¿Te das cuenta? Lo que logra Focal. Como herramienta. ¿Tú como externo, por qué estás leyendo documentos privados de la PDI? Nuestro subdominio. Mira ahí están los domines. PDI Chile. Ahí está. PDI Chile. La IP del servidor. ¿Ya? ¿Qué tipo de rol es? ¿Es un servidor web? Me dice. HTTP. Ahí está. Pero no están, ojo, en Chile. Están en CloudFile. Es una plataforma americana. Está en un hosting. Está en un hosting. ¿Cuál está ché? Estamos haciendo el reconocimiento. CloudFile es una plataforma americana, como digo, como Amazon. CloudFile. Está en un hosting. ¿Qué tipo de rol es? Y los metadatos. 75 metadatos. Hay unas vulnerabilidades por ahí presentes. Encontró. Y los metadatos de los que han exportado, ¿cierto? Pueden aparecer de aquí en directo el cuenta, tu usuario, cartera y cosas que tienen lo mismo. Los documentos. Entonces, después lo que haces, tomas un documento, le tienes que decir leer metadatos y luego lo descargas. Para que te lo pueda permitir cambiar los permisos de lectura, metadatos y cargarlo a ese tipo. Listas de correo, no sé. Ahora tú puedes bajar todo si quieres y después olvidarlo. Eso se puede demorar tiempo porque en cada archivo se demora un par de minutos porque tienen que hacer lectura de metadatos. Puede estar todo un día, ¿cierto? Trabajando en ello. No sé qué es una transparencia. No sé qué es esto. Vamos a analizar metadatos. El archivo. Metadatos analizado. Luego, todo un momento. Y lo baja. Ahí está. Ahí le dice nivel de vulnerabilidad, media, baja o alta. Vamos a ver el archivo que acabamos de abrir. Una transferencia. Hay transferencia. ¿De qué será? Vamos a ver. Como está en Excel, lo vamos a abrir por acá. Ahí está. Veamos qué era. Mira, uno. Compras que hicieron transferencias de insumos y costos. ¿De qué se le pagó? ¿De qué se le pagó? ¿Por qué hay esto documento, cierto? Así uno podría ser, no sé, por institución. No quiero decir estas, pero puede tener compras ilícitas. O puede estar haciendo, inflando precios para hacer algún negocio turbi. No sé. Información confidencial, pues, era. ¿Qué no nos corresponde? O sea, no debía ser de visibilidad pública. Y ahí lo estamos viendo. Esto es foca. Y así, experimente. ¿Qué cosas podría sacar en contra? Yo podría, no sé, pues, si soy el encargado de ciberseguridad o soy analista, yo le daría esta recomendación y diría, oiga, mejor hagan estas mejoras, por cierto. Cambien rutas de servidores, de algún otro método inscripto en archivos, pero que no se vean, por cierto. Porque igual hay información que no debían ser. Mire, yo estoy en la intranet, me dice, estoy dentro de la intranet, que se llama la carpeta de Jevian, documentos. Y no es visible. Si yo voy a APDI Chile, no sé, pues, voy al sitio oficial, eso nunca lo voy a ver, porque lo que estoy viendo son documentos que están en el servidor web, pero de modo público. Entonces, ¿a dónde? Es para llegar a ese documento y entrar a la intranet de la policía de investigaciones. ¿Te das cuenta? Así que eso es lo que se hace con Juan. Una herramienta bastante potente y válida para hacer este tipo de auditoría. Una herramienta, ¿cierto? Como te digo, validada por el organismo, que estandariza en qué cosas tú tienes que hacer los procedimientos de ciberseguridad. Bueno, Ana, ¿te das cuenta? ¿Se puede lograr? Imagínate una tienda comercial, para ella, o un banco, auditar documentos, o a ti mismo, si tienes un servidor, audícate. ¿El post-it, por ejemplo? ¿Y si no lo querías hablar de cuentos como el publicador? Claro, quizás documentos que pueden ser como contratos, pero no más allá. A ver, si me encuentro otras cosas, es delicado, esto va a ser delicado. Bueno, y el otro taller, hagan los talleres después, porque termina el de foca, usted lo terminó acá, lo de cracking, autenticación, y lo de contrasención. Y el que se remota. Gracias. Gracias. Gracias.